Las condiciones tuyas para mi estación no van a estar muy buenas, así que no siento mucho a él. Feliz noche. No sé lo suyo, caballero. Por acá le transmite la estación Cafetero, Radio Pegador, Covapos, Canerite y Las Canarias, en compañía de otros compañeros, Juan Andrés por Córdoba, José... Juan Andrés por Córdoba y Juan Andrés por Córdoba. Juan Andrés por Racería, la trenca de El Cajero, un saludo. QSL, QSL, cafetero, venga, pues el 73.51 para ustedes, mi amigo, chaito, hasta otro momento. Creo que está pasando. Juan Andrés. El 33 más amplificado, Juan Andrés. Juan Andrés.